A.M.X, el alfarado ¡Dansacuduro! ¡Lucha en sol! ¡Adiós! La mano arriba, cintura sola, da media vuelta ¡Dansacuduro! No me canse ahora, que esto solo empieza ¡Dansacuduro! ¡Lucha en sol! La mano arriba, cintura sola, da media vuelta ¡Dansacuduro! No me canses ahora, que esto solo empieza ¡Dansacuduro! ¡Lucha en sol! ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió Y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano abrida, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, lo que quites ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza y saca Eche duro, balanza, yo me lo juro Para en la playa de un lado, lo que va a llegar pero Quiero que ese duro, balanza, yo me lo juro Para en la playa de un lado, lo que va a llegar pero Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, con duro vamos a danzar, con duro Hoy, 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 hoy Se llama Moreno, lo que va a ir a balanzar, con duro Hoy, 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 la mano abrida, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Ninguém va a ficar parado Quero perexer Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, con duro vamos a danzar, con duro Hoy, 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 hoy Se llama Moreno, loira, ven balanzar, con duro Hoy, 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 hoy La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro Ayanix 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 Ayanix